Muy buenos días, estoy convencido de que vosotros vais a compartir esta primera afirmación y es que en el fondo, aunque no lo hayamos pensado mucho, lo que todos queremos en el fondo es ser felices y es lo que estamos persiguiendo constantemente, para ello nos esforzamos, luchamos, nos empeñamos en cuerpo y alma buscando eso, ser felices, tener paz, estar bien, pero no encontramos la clave, no damos con la tecla, algo nos está fallando al final terminamos dando golpes de ciego y lo paradójico es que muchas veces nosotros no nos estamos percatando de que Jesús ya nos ha dado el secreto, de que Jesús ya ha hablado acerca de cómo conseguir la verdadera felicidad y ante las fracasadas mentiras de un mundo que vive de espaldas a Dios, que es independiente de Dios que exhibe como el modelo que debemos de perseguir todos para alcanzar la felicidad a los ricos, a los poderosos y a los famosos, Jesús nos va a hablar desde la montaña y nos va a presentar a quienes son verdaderamente felices quienes son aquellas personas a quienes Dios bendice y nos dice que son los pobres en espíritu los que saben que por ellos mismos no tienen recursos para arreglar su vida, para salir adelante que no tienen forma de hacer las cosas bien, aún sabiendo lo que deben de hacer reconocen su bancarrota espiritual y se saben dependientes y por ello saben que tienen que vivir esperando el oportuno socorro desde más allá de sus propios recursos son los que lloran su propia pobreza, los que lloran su pecado, los que lloran por el pecado de su generación, estas personas quebrantadas, a esta gente rota a quienes Dios les promete consuelo y que van a experimentar la presencia, la cercanía de Dios de modo que nada les falte y continúa hablando y lo que hoy nos va a decir para mí no es un texto favorito de la Biblia, al contrario, hubiera querido saltarlo porque nos habla acerca de que los que son verdaderamente felices son los humildes y yo para nada soy humilde, me doy cuenta de que cada vez menos, tengo que luchar me doy cuenta de que el orgullo es como la mala hierba, la quitas de tu vida y está bien pero poco a poco vuelve a surgir y cuando te despistas y no tienes un mantenimiento continuado al final te come, ¿verdad? y a veces eso, pues tienes una buena etapa, has limpiado todo de esas malas hierbas pero de repente vuelven a aparecer y a veces de una forma que no eres muy consciente así que os voy a hablar de la humildad a alguien que no es humilde pero entiendo que esto es la paradoja, ¿no? de ser predicador que predicas un mensaje que te supera me consuela lo que dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya no es que sea un hipócrita, no, yo lucho con todos vosotros, ¿verdad? por alcanzar aquello para lo que he sido llamado pero lo cierto es que Dios dice, y vamos a leer Jesús en el capítulo 5 de Mateo en el verso 5, que Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra y solo un matiz para decir algo porque muchos conocen esta bienaventuranza como bienaventurados los mansos la palabra que utiliza aquí en el griego es praos, no nos ayuda mucho pero he estado consultando y prácticamente solo Reina Valera hay otra traducción que es la Nueva Biblia Viva que es una traducción en el lenguaje actual utilizan o traducen praos como mansedumbre el resto de traducciones hablan de humildad Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy traducción en el lenguaje actual, la Biblia de las Américas todas estas traducen como humildad y al final es que la humildad y la mansedumbre están tan asociadas que es muy difícil distinguirlas porque el que es manso sin duda alguna es humilde y el humilde es necesariamente una persona mansa en todo caso luego vamos a ver como Jesús se presenta como manso y humilde y aquí hay las dos cualidades no obstante las vamos a tomar como si fueran la misma cosa quien quiera pensar en mansedumbre cada vez que digo humilde puede decir bueno, está hablando de los mansos y cuando hablo de los mansos que entendáis que estoy hablando de los humildes también esto se entiende, ¿verdad? muy bien, pues de alguna forma escondida en esta tercera bendición está la clave para que cuando tú aprendes lo que verdaderamente significa ser humilde el mundo sea tuyo esta es una gran promesa, ¿verdad? ahora, ¿estáis preparados? porque realmente lo que quiero compartir es algo que nos va a doler es algo que va a quebrantar la carne o espero que lo haga sinceramente el mensaje de Jesús es exactamente lo contrario de lo que incluso nosotros que ya creemos en Él pensamos o cómo nos comportamos nos contradice y nos coloca contra la pared porque esta bienaventuranza nos llama a ceder nuestros derechos nuestra posición, si es que tenemos alguna a ceder nuestros privilegios y eso no es como vivimos porque en realidad no nos creemos que los humildes conquisten nada creemos que los humildes son los que pierden los que son pisoteados los que todo el mundo pasa por encima de ellos los que no obtienen ninguna promesa ni ninguna recompensa y en esto coincidimos con el mundo Nietzsche sabéis que aquí le debemos la frase de Dios ha muerto él era muy conocedor de las escrituras era hijo de un pastor evangélico o protestante ¿verdad? y ese paradigma del ateísmo de alguna manera y él odiaba las bienaventuranzas él pensaba que eran una esclavitud moral y él decía y te va a sonar muy familiar afírmate a ti mismo que no te importe nada que no seas tú mismo el único vicio es la debilidad y la única virtud es la fuerza sé fuerte sé un superman el mundo es tuyo si trabajas fuerte para ganarlo feliz es el arrogante de él será la tierra suena bien muchos se lo creen y muchos están viviendo con esto como lema pero yo creo que ya hemos probado de esto y hemos descubierto que es falso frente a esto Jesús nos dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas es precisamente la mansedumbre y la humildad las que producen las que traen como recompensa como fruto a nuestras vidas el descanso que muchas veces no tenemos porque es el orgullo que se ofende es el orgullo que se irrita es el orgullo que se resiente y que guarda rencor es el orgullo que no perdona el que me roba la paz ahora ¿qué es la humildad? y permitidme que haga este ejercicio que suelo hacer con cierta frecuencia y es empezar a definir algo por lo opuesto ¿qué no es la humildad? y os voy a decir porque muchas veces confundimos la humildad y quizás ver lo que no es nos ayude a entender más claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de personas humildes en primer lugar la humildad no es una característica de nuestro temperamento no es algo que uno tenga por naturaleza no es algo que esté en los genes sino y lo digo esto porque hay quien piensa bueno es que yo soy así no puedo cambiar pero tú no eres orgulloso por naturaleza es decir tú no eres carente de humildad porque la humildad no tiene que ver con la genética no tiene que ver con el temperamento no es algo que te define por nacimiento sino que es adquirido más adelante por tanto sí que puedes cambiar sí que puedes ser distinto en segundo lugar no es la humildad no es ser tímido indeciso o inseguro porque uno puede ser tímido indeciso o inseguro y muy orgulloso y generalmente este es el caso porque el orgullo suele ser el camuflaje de mi timidez de mi indecisión de mi inseguridad en tercer lugar la humildad no es debilidad de carácter no es alguien que deja que los otros lo arrollen lo pisoteen le escupan le insulten mientras él aguanta todo ¿verdad? hay personas que no tienen la capacidad no es que no la tengan no tienen la osadía el valor de confrontar un problema de hablar con su jefe para decirle que su situación es injusta que no está cobrando lo que debe o cosas por el estilo porque tienen miedo a confrontar los problemas a cómo va a reaccionar en la pareja muchas veces la esposa o el esposo que no se atreve a decir lo que le molesta por miedo a la reacción del otro y lo que quieren es paz a cualquier precio aunque tenga que callarme hundirme ser un felpudo aunque el otro me avasalle y entonces para no tener problemas al final los evito pero eso no es humildad eso es debilidad de carácter esto es falta de valor para confrontar lo que tiene que ser confrontado y hablar con sinceridad ¿qué es la humildad? William Barclay la define como fuerza bajo control y lo ilustra con el ejemplo de un caballo pura sangre que es amansado que es domesticado que es domado el caballo cuando es domado no es menos fuerte no es más débil que el caballo salvaje tiene la misma fuerza pero ahora esa fuerza está bajo control está bajo control del jinete es un caballo que se ha rendido pero que ahora toda la fuerza que tenía está canalizada por las riendas y él obedece la dirección que le marca el jinete siguiendo sus indicaciones ¿verdad? los griegos usaban esta palabra también en otro sentido que me parece muy interesante los traductores lingüistas cuando quieren entender una palabra antigua lo que hacen muchas veces es buscar en otro tipo de documentos como se usaba por la gente contemporánea y así pues leen documentos personales como cartas o documentos mercantiles o documentos históricos recogiendo de qué forma o en qué sentido se usaba esta palabra y los griegos usaban praus para referirse a un viento suave apacible que casi acaricia el rostro es esta brisa ¿verdad? que te hace sentir bien en contraste con un fuerte recio perdón un viento recio un huracán un fuerte viento que muchas veces es no solo hiriente es demoledor es avasallador arranca las cosas por lo tanto una persona humilde es aquella que no es impulsada por sus propias emociones no es aquella la que una cualquier cosa le hace perder el control no reacciona exageradamente una persona humilde tiene su fuerza bajo control no porque haya aprendido a dominarse que está más allá de nuestras capacidades sino que se ha rendido y por eso es gobernada por Dios y por eso puede ser suave benigna afable apacible en su trato con otros permitidme que os dé algunos ejemplos voy a tomar dos había pensado en otro pero al final es que el tiempo es un terrible tirano y ya digo no me va a dar tiempo y no quiero extralimitarme en exceso así que lo he omitido pero me parecería muy interesante que viéramos también el ejemplo por ejemplo de Moisés pero quiero hablaros de dos ejemplos de humildad que a mí personalmente me hablan porque pienso que a veces siento que como que es tan difícil definir que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de humildad la he definido pero yo siento como que aún no he llegado que no lo habéis entendido que está en otra esfera y quizás si lo vemos sea más fácil entenderlo el primer ejemplo de que os quiero hablar es Jesús mismo él dice lo hemos leído antes aprended de mí que soy manso y humilde de corazón ahí aparece manso praus y humilde ahí es tapeiros de corazón no cabe duda de que Jesús tenía carácter nadie lo duda ¿verdad? él lo demostró cuando confronta a los fariseos a los saduceos cuando expulsa a los mercaderes del templo que habían convertido la casa de oración la casa del padre en una cueva de ladrones él tenía una enorme fuerza de voluntad una enorme fortaleza espiritual si no fuera así no hubiera resistido un ayuno de 40 días no 7 40 días y sabía que tenía todo el poder de Dios en él y por ello enfrentaba a los demonios sanaba a los enfermos calmaba la tempestad cuando fueron a prenderle recordáis allí en Getsemaní Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado y entonces Jesús le dice acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga y notad bien le está recriminando a Pedro su actitud diciéndole aún no me conoces aún no entiendes que si yo quiero nadie me quita la vida que la entrego porque es mi voluntad la entrego por mí mismo si yo quisiera le pediría al padre y él enviaría 12 legiones de ángeles una legión son 6.000 soldados así que 12 legiones estamos hablando de 72.000 soldados de ángeles y para entender qué fuerza es esta nos bastaría ir al antiguo testamento para descubrir que un solo ángel enviado por Dios mató en una noche a 185.000 soldados asidios un solo ángel 185.000 enemigos venció así que 72.000 es decir es una fuerza imparable si yo quiero le pido a Dios y Dios barre con todos estos él me libra de todo adversario él acaba con toda oposición si yo quiero pero entonces cómo se cumpliría la voluntad de Dios lo que él ya ha dicho por medio de los profetas cómo se haría lo que él quiere lo que hacía de Jesús una persona humilde no es que fuera débil o que no tuviera carácter o que evitara los problemas sino que toda su fuerza todo su poder todo su carácter estaba sometido y por tanto controlado por Dios en el momento de su mayor prueba ahí en Getsemaní encontramos sus palabras que son no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú y os digo con tristeza que esto no es lo que solemos escuchar ni siquiera en la iglesia ¿verdad? no son las quejas que escuchamos es decir bueno pero a mí esto no me gusta a mí me gustaría que se hicieran otras cosas o de otra manera pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que Dios no lo que peleamos es para que las cosas sean como cada uno quiere o cree que es mejor el segundo ejemplo que encontramos es el del rey David la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y ello incluye también la humildad porque Dios resiste a los soberbios y su gracia es para los humildes así que él fue favorecido contó con el favor de Dios porque Dios le dio el corazón de una persona humilde y la historia a la que quiero referirme de David que es una historia muy vasta y que tiene muchos episodios de los que podríamos hablar muy abundantemente la encontramos en el segundo libro de Samuel capítulos 15 y 16 y es la historia cuando un hijo suyo Absalom codicia el trono y se va a levantar contra su padre David él no estaba buscando la gloria de Dios el bien del pueblo o el que su padre descansara de sus cargas no él quería el trono para él las cosas para disfrutarlas él para él tener poder para él hacer lo que él quería y la estrategia que usa es ganarse al pueblo es decir que el pueblo se ponga de su lado en lugar de apoyar al rey a la autoridad que en ese momento está sobre el pueblo y entonces lo que hace es dirigirse a la puerta de la ciudad de la ciudadela de las murallas donde en algún momento del día todas las personas tenían que pasar por ahí porque mucho del comercio estaba fuera de las puertas el campo el ganado todo se tenía que hacer fuera así que en algún momento del día todo el pueblo pasaba por esas puertas y él se colocaba allí y veía a la gente y aquellos que venían buscando una audiencia o que les veía preocupado se acercaba a ellos y le decía oye pero ¿y qué te pasa? ¿por qué estás así con esa cara? y entonces la gente le contaba sus problemas es curioso ¿verdad? que incluso en un lugar gobernado por un hombre de Dios conforme al corazón de Dios la gente está descontenta y hay problemas y él les escuchaba y le decía es que tienes razón las cosas están mal y esto no funciona y cuánto tardan en atenderte si yo estuviera en el trono yo te atendería rápido yo miraría por ti yo arreglaría tus problemas y la gente se mostraba tan contenta de ser atendida y escuchada que se postraban delante de él era un príncipe pero él no les dejaba él decía no, no levántate y les daba un beso y les abrazaba y decía yo soy como tú yo soy tu hermano somos del pueblo ¿verdad? y entonces así dice la Biblia que se fue ganando el corazón del pueblo y un día le dije a su padre padre déjame ir a Hebrón porque quiero ir allí a adorar a Dios habría que abocetear a este blasfemo ¿verdad? utilizar el nombre de Dios tan en vano y entonces el padre dice bueno ve en paz y sí él va a Hebrón el lugar donde David se coronó como rey tenía un significado muy simbólico y él quiso apropiarse de ese simbolismo y allí instruyó a sus hombres cuando suene la trompeta proclamad en toda la nación Absalón reina y así lo hicieron sonó la trompeta y empezó a correr el rumor de que Absalón se había levantado contra su padre y estaba reinando y cuando David se entera de esta situación ¿qué es lo que hace? ¿reúne al ejército? no ¿dicta un edicto en contra de su hijo expatriándolo? no él lo que hace es darse cuenta de que esto ya está demasiado avanzado que para frenarlo hay que recurrir a una guerra y esto va a ser un baño de sangre hermanos contra hermanos y él dice que él no quiere nada de esto y sale de su casa y se va de la ciudad y su hombre le dice pero luchemos vamos a poder y él le dice no y abandona Jerusalén y el sacerdote Sadoc perdón y Abiatar iban con él y llevaban con ellos el arca de la alianza el arca del pacto y David cuando se da cuenta lo ve dice y lo voy a leer literalmente segundo de Samuel 15 25 y 26 les dice ¿qué es esto? ¿qué hacéis? el arca no es mía debe de estar en Jerusalén Dios ha elegido Jerusalén como su habitación y entonces les ordena lleva el arca de Dios de vuelta a la ciudad pues si el Señor me favorece hará que yo regrese y vea el arca y el lugar donde se encuentra pero si me dice que no le agrado aquí me tiene que haga conmigo lo que mejor le parezca Dios es soberano mi tiempo está en sus manos yo soy su siervo que él haga lo que quiera conmigo y mientras va subiendo la cuesta del monte de los olivos nos dice la Biblia que David va llorando con el corazón destrozado y toda la gente que iba con él también van llorando y cuando llegan a Baurín de repente aparece un hombre de la familia de Saúl llamado Simei y empieza a tirarle piedras y a maldecirlo largo de aquí malvado asesino el Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl para reinar en su lugar si conocéis un poco la historia es que no tenemos tiempo es una lástima pero si conocéis la historia de lo último que se puede acusar a David es de haber conspirado o haber hecho algo contra Saúl siempre respetó su autoridad incluso cuando aparentemente parecía que Dios lo entregaba en sus manos y así lo interpretaron sus hombres porque estaban escondidos en una cueva y Saúl fue a hacer sus necesidades o a dormir allí en la cueva y lo tuvo allí y alguien le decía oye ahora clávale la espada y ocupa el lugar al que fuiste elegido por Dios ungido por Dios para ser rey y él dijo lejos de mí esté levantar mi mano contra el ungido del Señor él sabía Dios es el que lo puso Dios tendrá que sacarlo yo no lo voy a sacar de su lugar y cuando muere Saúl después de haberlo perseguido tratarlo como alguien como un perro ¿verdad? intentando matarlo en cada oportunidad que tenía sin que él hubiera nunca hecho nada en contra del reino de Saúl Saúl escribe un poema que manda proclamar en todo el reino elogiando la valentía de Saúl y de Jonathan y luego cuando su hijo el hijo de Saúl Isboset sucede a Saúl y reina sobre un pequeño territorio David no hace nada contra él pero dos de sus hombres le traicionan y le cortan la cabeza y se la traen a David y David ejecuta a estos hombres por haber traicionado a Isboset ¿verdad? igual que aquel que vino presumiendo de haber dado muerte a Saúl y David le dijo tú has matado al siervo de Dios y le cortó también la cabeza ¿verdad? no, no se las traía no era mojigato en cuanto a esto y podríamos seguir alargándonos viendo como luego ay, no me viene no me viene el nombre Isboset no Mefiboset el hijo de Jonathan como lo sienta en su mesa y le invita a que participe y coma y le protege porque es descendiente es hijo de su amigo ¿verdad? el hijo de Saúl y siempre tuvo una actitud de honra pero fijaos lo que dice este malvado asesino el Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl para reinar en su lugar ahora el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón y aquí estás víctima de tu propia maldad pues no eres otra cosa que un asesino que poco juicio incluso pensando Dios esto te está castigando esto es que Dios te está castigando es no entender nada de la voluntad de Dios pero hay gente muy osada que se atreve a interpretarlo entonces Abisail hijo de Serguillá dijo al rey ¿por qué este perro muerto va a ofender a su majestad? ahora mismo voy a cortarle la cabeza este sí que era manso anda que le iba a dar un consejo a reprenderle pero es que así es como se las gastaban en aquella época y David le dice déjale que me maldiga pues el Señor se lo habrá ordenado mirad lo que aquí está diciendo David es tremendo pero es algo que yo comparto y que creo que creemos todos en teoría por lo menos intelectualmente y es que Dios es soberano que Él actúa y si Él está permitiendo que algo malo ocurra en mi vida Él lo está permitiendo y yo no sé si es que esto lo ha mandado Dios o lo está permitiendo Dios si lo ha mandado Dios es justo si lo ha permitido es que va a ser para mi bien y yo lo necesito y lo que dice es bueno tú déjalo porque Dios está detrás Él es el que tiene mi vida en sus manos Él es el que el que limita la tentación el que no permite que nada que yo no pueda soportar venga a mi vida siempre va a abrir una puerta para que yo pueda escapar Él es el que está detrás Él es el soberano Él es el que gobierna todo lo que acontece en mi vida así que no hagas nada déjale que me maldiga quizás cuando el Señor vea mi aflicción me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho pero aquí lo veis teniendo todo el poder para tomar venganza teniendo en su mano la espada bueno no la suya su hombre a Bisaí dispuesto a cortarle la cabeza David no emplea su poder para castigar a este hombre sino que agacha la cabeza como un hombre humilde y manso pero ¿sabes lo que pasó? Absalón reunió a su ejército y salió en persecución de David y entonces sí provocó una batalla y Dios le dio gracia a David y los hombres de David prevalecieron y vencieron a los hombres de Absalón y en la huida cuando huye Absalón que era un hombre que tenía una melena larga la melena se le enreda entre las ramas de una encina y se queda allí colgado dice la reina Valera suspendido entre el cielo y la tierra y hay algo simbólico porque esa es la posición de los rebeldes ni un solo palmo de tierra bajo sus pies porque la tierra es herencia de los humildes David el hombre que se humilló delante de Dios fue devuelto con gloria a Jerusalén a la habitación de Dios para disfrutar como era su anhelo que esté yo en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra tenemos claro un poco más claro qué es la humildad quiénes son los humildes pues vamos a ver ahora cuatro beneficios de la humildad y el primero de ellos es que la humildad apacigua el conflicto leemos esto en Proverbios 15.1 donde nos dice que la respuesta amable calma la ira la respuesta grosera aumenta el enojo y no sé si conocéis me imagino que sí que todos los seres humanos tenemos una tendencia a imitar las emociones de la persona que tenemos delante y esto obedece al hecho de que en nuestro cerebro hay unas neuronas unas células que se llaman neuronas espejo que son las causantes de que podamos tener empatía que podamos sentir como el otro siente y provocan que si hay alguien que está expresando enojo delante de mí me enoja si alguien está triste yo me entristezco si veo a alguien riendo yo voy a reír o voy a sonreír ¿verdad? y en ese sentido dejadme que os dé un pequeño consejo que puede ayudaros y evitar muchos problemas en vuestras vidas y es que cuando alguien alce la voz delante de vosotros vosotros responded bajándola y esto es más sencillo de lo que pensáis que se trata porque podréis pensar a priori bueno me es imposible yo no consigo controlarme pero con ejercicio se consigue de hecho esta es una de las prácticas que se les enseña a fuerzas del orden a practicar a los policías a agentes de tráfico etcétera etcétera se les enseña ¿verdad? a cómo mediar en medio de un conflicto y una de las cosas es esta cuando ves que todo está alterado que la gente está gritando baja tu voz los profesores en su clase cuando ven que hay mucho barullo la forma de conseguir que disminuya el ruido no es gritando más sino bajando la voz y en este sentido si tú haces esto estoy convencido de que vas a ahorrar muchos conflictos en tu matrimonio con tus hijos o en el trabajo así que prácticalo intenta practicarlo al principio va a costar vas a tener muchas caídas muchos fracasos pero poco a poco vas a ir mejorando y llegará a ser una herramienta de la que querrás echar mano cuando estés en un conflicto ahora tristemente lo que lo que generalmente ocurre es lo contrario alguien te grita y tú le gritas más y entonces el otro aún grita más y entonces tú gritas más fuerte y eso significa que no tienes control sobre tus emociones encontramos en el libro de Eclesiastes este verso que nos dice que aunque el ánimo del príncipe se exalta contra ti no pierdas la calma porque la mansedumbre la humildad hace cesar grandes ofensas ¿qué quiere decir este verso? mira en aquel tiempo el príncipe era como tu jefe era tu jefe ¿no? así que lo que podemos hacer es esa extrapolación cuando alguien que tenga autoridad sobre ti venga y te eche una bronca no te pongas a su nivel y no le eches una bronca lo primero es que tienes que darte cuenta de que posiblemente no tenga nada que ver contigo esta semana hablaba con una persona que me decía esto que había personas que estaban haciendo comentarios xenófobos racistas hacia otra persona y ella también era extranjera yo le pregunté ¿pero y a ti no te ha ofendido? y decía no porque yo sé quién soy entonces ella consolaba a la otra mira no le des importancia no te sientas mal pero ella misma no se sentía ofendida porque entendía no sólo quién es ella que seguramente esto no tiene nada que ver con la persona sino con problemas interiores falta de contentamiento con su vida un enfado generalizado con sus padres con su situación con lo que sea porque cuando uno está herido busca herir es como reacciona y en ese sentido muchas veces lo que ocurre es que el jefe ha recibido una llamada que le ha importunado que le ha incomodado o que le ha frustrado porque no han salido las cosas como quería o está recibiendo mucha presión por parte de sus superiores o ha fracasado en algún proyecto que tenía o en casa está teniendo problemas y llega enojado y se desquita con el primero que encuentra y si eres tú mala suerte lo que puedes hacer es no alimentar ese fuego no responder con vemencia con gritos exigiéndole respeto sino con suavidad y no sólo esto sino que hay personas que se sienten tan ofendidas que abandonan el trabajo ah pues me marcho y luego lo empeoran porque hay que pagar las facturas a ver qué haces después y luego se arrepienten pero luego también son suficientemente orgullosos para no venir a disculparse en todo caso para evitar problemas mayores la humildad ese remedio permite apaciguar el conflicto sea humilde la segunda ventaja o el beneficio de la humildad es que la humildad es persuasiva hace unos años se hizo una campaña en los colegios para evitar el bullying sabéis lo que es el bullying no el acoso que hay entre estudiantes y consistía en unos dibujos animados que representaban alumnos y uno de ellos le decía al otro tienes que tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti yo cuando lo escuché dije qué pena que no citen al autor de la frase en el que dijeran mira Jesús dice tienes que tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti porque esto es lo que Jesús nos enseñó en la regla de oro pero es curioso como cada vez que nuestra sociedad busca principios que funcionen que traigan armonía en la convivencia paz en los corazones a pesar de que están tan lejos de Dios que lo han quitado de su vida cuando buscan algo que funcione alguna solución o sabiduría la encuentran en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad y funciona es eficaz y nosotros que no estamos en oposición a Dios ni a su palabra sino que la creemos que sabemos que es verdad que sabemos que es eficaz deberíamos con más razón aplicar a nuestras vidas lo que ella dice y escucha lo que dice la paciencia calma el enojo las palabras suaves rompen la resistencia quieres convencer a tu esposa o a tu esposo o a tus padres o a tus hijos a que hagan algo la fuerza no funciona pero las palabras suaves rompen la resistencia y cuando hablo de palabras suaves bueno cuando la Biblia habla de palabras suaves entiendo que no está hablando de estas palabras melindrosas que empalagan que producen rechazo ya ves que hay gente tan dulce que te da diabetes y en ese sentido no se trata de este tipo de lenguaje fingido de persona que te muestra que está por encima de ti ay pero niño no te pones así o relájate cálmate cálmate y te ponen más nervioso todavía no entiendo que está hablando de palabras que acarician que hacen bien que bendicen que son capaces de contemplar al otro no como un adversario no como un enemigo sino como alguien a quien amas y desde el amor eres capaz de hablar si eres padre seguramente ya has descubierto que gritar no funciona hay personas que están convencidas que sí no he escuchado muchas madres que me hablan acerca de que pierden el control gritan como locas y entonces la gente se pone firme y entonces dicen esa sentencia ves es que tengo que ponerme así para que me hagan caso si no no obedecen no es verdad no obedecen igual tú te crees que funciona no lo que consigues es que en ese momento limpien la habitación pero te odien vas a conseguir que estén durante una semana no queriendo hablar contigo en una situación de tensión desagradable dentro del hogar y que se sientan heridos por tu trato y esto va a crear resentimiento y distancia y ellos en esa distancia no confiarán en ti no te hablarán de sus problemas los habrás perdido y un día se van y un día descubres que ay que has hecho y como no me contaste que tenías este problema y mira pues aquellos vientos traen estas tempestades así que no lo arreglas gritando esto nunca arregla nada aunque tenga la apariencia mucho mejor creer lo que dice la palabra de Dios paciencia calma y palabras suaves dice en el libro de proverbios también que los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas la traducción en lenguaje actual dice quien habla con dulzura convence mejor y creo que lo hemos experimentado todos ¿verdad? si quieres ser persuasivo tienes que ser agradable ser agradable es una muestra de madurez las personas sabias y maduras son agradables los netos y tontos son groseros son brutos son desagradables hablan de una forma ofensiva agresiva o soez cuanto más maduro cuanto más sabio eres más agradables y más positivas van a ser tus palabras recuerda esto por favor nunca soy persuasivo cuando soy abrasivo se entiende si eres abrasivo si eres como una lija y todo lo que tocas termina herido no vas a convencer nunca a nadie habrá una resistencia de tal manera que cualquier cosa que digas aunque sea verdad aunque esté llena de lógica la persona lo va a rechazar porque viene de ti que le haces daño no querrá ni escucharte en tercer lugar la humildad testifica no creyente no sé si lo sabes pero la gente te observa todo el tiempo especialmente cuando tienes problemas cuando estás bajo presión y cuando respondes a esa presión con humildad eso es un increíble testimonio al mundo Pablo le dice a los a Timoteo perdón que debe de enseñar a los creyentes que no hablen mal de nadie que no sean pendencieros sino amables que traten a todos con plena humildad esto significa que no puedo estar en desacuerdo con nadie no por supuesto que puedes estar en desacuerdo pero esto no te da derecho a insultar a nadie o a denigrar o a calumniar o a murmurar o cosas por el estilo ni a atacar personalmente no ataques a las personas ataca las ideas combate refútalas o las conductas pero no a las personas incluso debemos de ser benévolos magnánimos amables con aquellos que te lastiman si eres un seguidor de Jesús debes de ser amable y mostrar plena humildad toda humildad y mansedumbre para con todos los hombres si tú quieres ser efectivo en compartir el evangelio tienes que saber que no puedes ganar a tus enemigos solo vas a ganar a tus amigos así que tu trabajo es convertir a enemigos o desconocidos en amigos esa es tu primera tarea el evangelismo consiste en construir un puente entre tu corazón y el corazón de otras personas para que Jesús pueda llegar a ellos a través de tu vida y la gente no va a confiar en Jesús si primero no confían en ti la gente no pregunta si la Biblia es creíble ellos quieren saber si tú eres creíble si tú eres lo que dices ser si vives como dices creer si eres humilde si eres generoso si eres amoroso compasivo si a la gente le agrada lo que ve en ti van a escuchar lo que tú quieras decir pero primero tiene que gustarles lo que ven paradójicamente si tú cumples con este versículo y lo obedeces te van a criticar otros cristianos no el mundo sino otros cristianos porque van a decir que estás claudicando que estás siendo condescendiente con el mundo pero no es verdad porque no estás comprometiendo aquello en lo que tú crees simplemente tratas a todo el mundo con respeto aunque no estés de acuerdo con ellos siempre digo que aceptar no tiene que ver con aprobar tú puedes aceptar a todo el mundo y todo el mundo es todo el mundo y no aprobar sus conductas de hecho Jesús dice que cualquiera que viene a él él no lo rechaza él no echa a nadie fuera a nadie sea una prostituta un publicano un pendenciero un gentil quienquiera que sea él dice yo no lo voy a rechazar él aceptó a la mujer cogida en al duterio a la samaritana a saqueo el publicano ladrón traidor a su pueblo los aceptó sin aprobar sus conductas sin condenarlos también verdad porque él no vino a condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por medio de él y de esta forma consiguió que vieran que él era amigo de publicanas y prostitutas de publicanos perdón y de prostitutas porque la gente quería estar con él se sentían aceptados aunque él nunca aprobó la prostitución ni otras muchas conductas inmorares inmorares verdad en este sentido si Pablo viviera hoy quien dijo aquello de que se hizo todo a todos por ver de ganar a algunos yo me imagino lo que comentarían de él otros cristianos bueno en realidad no me imagino lo que tendría que leer en redes como Facebook o X antes Twitter de sus opiniones no obstante que no nos importe la opinión de otros sino lo que Dios diga de nuestra conducta en primera de Pedro 3.15 dice estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros debemos hablar con todos sin importar lo que crean pero hacerlo con humildad y respeto no dándoles con la Biblia en la cabeza diciéndole arrepiéntate o te vas al infierno mientras que nosotros nos vamos al cielo a disfrutar allí de la bondad de Dios eso no funciona amabilidad y humildad y respeto ya para terminar la humildad me hace más como Jesús y para mí esto es lo más importante porque ese es el deseo el propósito de Dios para mi vida Jesús dice en este texto que ya hemos venido citando a lo largo de este mensaje venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar descansar tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas no significa esto que si quiero ser como Jesús tengo que ser manso y humilde será posible que la presión y el estrés que estoy sintiendo en mi vida es porque no soy humilde sí y sí sí a todo porque la Biblia dice que cuanto más manso y humilde eres más como Jesús te vuelves y además que estarás más descansado descargado y experimentarás su paz la razón por la que estoy cansado estresado o bajo presión todo el tiempo es porque no soy como Jesús no soy manso y humilde porque si fuera así y fuera él él me daría descanso él me quitaría la carga y uno puede decir bueno yo quiero eso así que mañana me voy a levantar y me voy a obligar a ser humilde pero no no puedes fingir ni puedes fabricar la humildad es un trabajo que ocurre de dentro hacia afuera y de hecho es algo que Dios tiene que hacer en tu vida dice la Biblia que la humildad es fruto del espíritu el fruto del espíritu es amor gozo paz benignidad bondad fe mansedumbre otras versiones dicen humildad es el espíritu de Dios quien la produce en ti es algo que Dios hace dentro de ti pero no nos equivoquemos creyendo que esto va a ser algo automático ah pues como es algo que Dios tiene que hacer yo ya ni me ocupo ya cuando Dios quiera que me haga humilde no porque no es así como trabaja Dios la Biblia nos llama a ser llenos del espíritu santo y habla de que depende de nuestra actitud cuando nos da un imperativo quiere decir que es algo que nosotros tenemos que hacer depende de mí que yo sea lleno del espíritu santo Dios me ha dado su espíritu en plenitud me lo ha dado todo si no me llena es mi culpa soy yo el que está impidiéndolo la Biblia me dice no entristezcáis al espíritu y se entristece cuando lo arrincono cuando no le dejo hacer su obra cuando le impido que produzca su fruto en mi vida pero soy yo el que no le deja que yo me convierta en una persona humilde como él desea así que Dios va a producir te lo digo va a hacerte él quiere hacerte está trabajando para hacerte humilde para hacerte como Jesús manso y humilde es el deseo la voluntad el propósito el plan de Dios para ti para tu vida pero no va a ocurrir sin tu voluntad si tú no le dejas a Dios si no le dejas al espíritu producir este fruto en tu vida ¿y qué es lo que yo puedo hacer? pues hay cosas que puedo hacer evidentemente buscar a Dios puedo en primer lugar orar y decir Señor ayúdame a tratar a la gente como lo haría Jesús porque yo no soy por naturaleza una persona mansa y humilde ayúdame a crecer en esto en segundo lugar confiar y esto es la clave quizás en que Dios es soberano que Él está por encima de todas las cosas y tiene en sus manos los tiempos y las razones es decir Él tiene la oportunidad el momento oportuno para que hacer que las cosas ocurran en su tiempo que es el perfecto cuando Dios quiera estoy en sus manos y acepto lo que venga sin rebelarme contra ello ni reclamando derechos ni queriendo que las cosas se hagan como yo quiero porque Dios es el que peleará esta batalla Él es el que querrá darme lo que es mejor para mi vida y si Él quiere algo ya se encargará de que esto llegue y creará las circunstancias la oportunidad y en tercer lugar ríndete déjate domar por el Espíritu Santo niégate a ti mismo toma la cruz sigue a Jesús Pablo describe a los filipenses y les dice sed humildes no os ocupéis solo de vuestros propios intereses sino también procurar interesados en los demás y entonces les dice esto tened la misma actitud que tuvo también Cristo Jesús y les dice Él renunció a sus privilegios Él se humilló a sí mismo esta bienaventuranza termina diciendo que los humildes se heredarán a la tierra y no quiero dejar de deciros muy brevemente algo que considero importante y es que para el pueblo de Israel heredar la tierra evocaba la imagen de la conquista de Canaán era el hecho de una promesa que Dios le había dado a Abraham a Isaac a Jacob a José a cada uno de los descendientes de Abraham a toda la familia a todo el pueblo por años y que ellos esperaban con una enorme expectativa se mantenía fiel y ellos tenían que tomar esa tierra ellos sabían que su destino no era la esclavitud que su destino no era vivir lejos de la tierra que Dios había prometido Abraham la había pisado Dios se la había dado a su descendencia y ellos tenían la expectativa de poseerla algún día y por tanto la imagen que tenía un judío en cuanto a quien heredaba la tierra era de alguien que había conquistado de terreno que había vencido a sus enemigos que vivía próspero en una tierra que fluía leche y miel porque Dios había dado victoria sobre todas las adversidades esta es la imagen de una persona que ha conquistado que hereda la tierra la promesa de Dios pero quienes son estos que poseen la tierra que verán a sus enemigos derrotados y su tierra segura quienes son los vencedores los conquistadores serán acaso los guerreros armados los que son más listos y tratan la mejor estrategia los que buscan salirse con la suya los que se creen más sabios no son los humildes son los mansos ellos heredarán la tierra ellos son los que alcanzan el favor de Dios la gracia de Dios es para los humildes y el humilde es el que conquista todas las promesas de Dios la promesa de paz la promesa de territorio la promesa de futuro la promesa de gloria todas ellas son para los humildes oramos padre y te damos muchas gracias padre yo quiero pedirte perdón porque muchas veces de una forma inconsciente me he dejado llevar y el orgullo prevalece en mí y me doy cuenta de esas malas hierbas y no es como quiero ser y entiendo que esto no te glorifica y hoy quiero volver a rendirme a ti hoy te pido que que me ayudes a luchar contra esta naturaleza egoísta egocéntrica orgullosa que la quebrantes que la machaques todo lo que sea necesario hacer para que pueda levantarse alguien manso y humilde no pusilánime no sin carácter no una persona que evita el conflicto no una persona sin carácter no la persona que tú has definido como mansa y humilde y me pones ejemplos en tu palabra a Jesús a David a Moisés personas enormemente valerosas fuertes de carácter señor yo quiero tener esto en mi vida también para que mi vida pueda glorificarte a ti y ser un testimonio para otros para que realmente mi palabra tenga credibilidad porque al ver mi vida digan realmente vive lo que dice y cree lo que dice señor ayúdanos como iglesia también a poder ser una iglesia que te glorifique que podamos heredar la tierra tus promesas todo aquello que tú has soñado para nosotros que no perdamos ni una sola de las cosas que han salido de tu corazón como regalo para nosotros queremos conquistarlas queremos luchar por ellas queremos abrazar cada uno de tu regalo y pedimos que señor tú nos hagas ya nos has hecho en estas cosas más que vencedores que pueda ser una realidad que nosotros no seamos el obstáculo ni el impedimento te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén amén